Muchas gracias a todos, bienvenidos a los que habéis acudado desde Madrid para estar en esta cita de promoción de un producto nuestro, un producto de referencia y desde luego que a partir de ahora nos tiene que acompañar siempre en una buena comida y sobre todo en todas las celebraciones. Hoy es un homenaje, un homenaje a todas las personas que han sido capaces de llegar al momento en el que hoy nos encontramos. Han sido muchos los años que muchos agricultores, muchos bodegueros, muchos etnólogos han estado esforzándose de forma diaria para poder elaborar un producto de referencia, un producto reconocido internacionalmente y que desde luego cubre todas las necesidades y exigencias que cualquier consumidor puede pedirle al cabo. Gracias por tanto a todas esas personas que han sabido consolidar sus productos, la comercialización, la internacionalización y han hecho posible que hoy el cava valenciano sea una referencia de los cabas en todo el mundo. Hemos conseguido hacer un producto diferenciado aquí en Requena, tierra de caldos y de vinos que gracias a ese esfuerzo, a esa programación, a ese continuado carácter emprendedor de los valencianos y también de esta comarca, han hecho que nuestras bodegas sean unas bodegas buscadas en cualquier tienda para poder formar parte de lo que tienen que ser nuestras comidas. Esto ha permitido, además de esta especialización, de esta formación permanente, el que hoy en esta comarca la actividad de los vinos y del cava sea una de las constantes dentro de la actividad económica de las mismas. Hemos conseguido, a través de la tradición, de la innovación, poner en valor unos terrenos, una actividad económica para generar dinamismo y sobre todo empleo. Una actividad que, como bien se ha dicho, produce más de 2.375.000 botellas, que con respecto al año pasado ha incrementado la exportación en más del 17,2% y que el 60% de su producción la manda al exterior. Hemos sabido, no solo potenciar y hacer referencia a una comarca, sino que trasladar al exterior lo que es un gran producto que puede ser consumido en cualquier parte del mundo. Y hemos conseguido también, a través de esta estación, el que acerquemos el producto a las personas o las personas al producto. Hemos hecho posible que hoy, aquí, estamos todos dispuestos a poder saborear un gran cava, pero también, como bien se ha dicho, a ser los mejores embajadores de nuestro producto. Un producto que siempre se asocia a la alegría, a la celebración, también a una buena comida, especialmente a algunas que nos han indicado. Pero tienen que ser productos que formen parte ya de nuestros hábitos. Y sobre todo, tenemos los valencianos que hacer gala de lo que tenemos, de lo que producimos y de lo que sabemos hacer muy bien. Es una gran referencia. Estamos en una gran tierra. Una tierra que ha estado preocupándose durante muchos años de que a través del conocimiento, de la investigación, de la aplicación de las nuevas tecnologías, poder ofrecer productos que sean una referencia y el agrado de los consumidores. Por eso, hagamos gala de nuestra valencianía. Invitemos a todas las personas de fuera que quieren, como ellos, consumir un gran producto, que es el que tienen aquí, y que sean capaces de apreciar que lo que se hace con cariño, que lo que se hace con un carácter emprendedor, sabiendo de lo que podemos obtener con el esfuerzo de todos, ponerlo a nuestra mesa y saber saborearlo, disfrutarlo y compartirlo. Hoy, hemos venido con el AVE, acerca, como digo, personas a las tierras, a los sentimientos, a las alegrías, a lo que podemos pedir siempre con los amigos y con buenos productos. Tenemos que mejorar las comunicaciones, alcalde, para hacer posible que esta comarca sea una comarca también de referencia para muchas cosas. Se han esforzado no solo en hacer buenos caldos, sino también en ofrecer su gastronomía, el enoturismo, la cultura de la gastronomía, nuestros paisajes y sobre todo nuestras gentes son nuestros mejores embajadores. Por eso, hoy aquí, en una cita donde queremos promover el CAVE, lo que tenemos es comprometernos todos a seguir generando buenos productos que hagan las delicias de los consumidores y mantener esa marca, esa referencia que durante tantos años, tantas y tantas personas se han esforzado para poder ponerlas a nuestro alcance. Hoy tenemos la ocasión de brindar con ilusión, con felicidad y también con esperanza, con un gran CAVE, nuestro CAVE, el CAVE de todos los valencianos, que quiere ser también el CAVE de todos los españoles y de todas las personas que en el mundo quieren disfrutar, como nosotros, de lo bueno, el CAVE de Requena, el CAVE de la Comunidad Valenciana. Enhorabuena a todos por el trabajo que hacéis y muy buenos días. Gracias. Cumplices, Cualcaba de la Quena, Cualcaba Valenciana. Gracias.